Gíntalo con la melodía El 31 de enero es su cumpleaños Que Dios lo bendiga por muchos años Y le dé salud a toda su familia Lo que se proponga es lo que siga Esta noche nos estamos enborrachando Que te vuelva hasta Castellón la formamos Su padre la Irene me está bailando Su padre está a ti, me está gozando Que rumbo cualquier ritmo cuando meto El corazón de esta familia está completo El niño Santiago y la Jacqueline Están celebrando el cumpleaños de su hermano Rumpo cualquier ritmo cuando meto El corazón de esta familia está completo El niño Santiago y la Jacqueline Están celebrando el cumpleaños de su hermano Hoy, hoy bendigo este vez de tu día Mi niño está a ti me cumple el que se dañó La luz de sus ojos de su madre Irene Su hermano a Jacqueline y su hermano a Tiago Hoy bendigo este vez de tu día Mi niño está a ti me cumple el que se dañó Que le tiene un swing que nadie le detiene Que te echamos la copa y sale bailando Pa'lante sin freno, freno Dime, dime que se baila ahora Si, no bailan tantín Él tiene ese arte, esa cosa que no da Pa'lante sin freno, freno Dime, dime que se baila ahora Ellos son los reyes de la rumba La lena es la clave En la que está de moda Ellos son de vuelva en la casa del Tantín Su mujer, la Irene, su hija la Jacqueline Y como así, de la mano el pequeño Tiago También tiene pa' su hermano grandes regalos ¿Y qué será? El amor de su hermano Derrocha felicidad A bailar, a cantar Todo el mundo a barachar El 31 de enero Esto acaba de empezar Y con el sabor que te traigo Tú no puedes parar Ya se formó el rumbón Tremenda fiesta Tremendo vacilón Hasta que amanezca Ya se formó el rumbón Tremenda fiesta Tremendo vacilón Hasta que amanezca Me llamaron mis primos Y me decían Que andines tanto de fiesta Y ya han pasado dos días Dime que sería De mi alegría Que el amor de mi niño Me mantiene cada día Hoy, hoy bendigo Te vende tu día Y ni yo de ti me cumple que ese año Que le tiene un swing que nadie le detiene Y te echas otra copa y sale bailando Palante sin freno, freno Dime, dime, quién se baila ahora Esto suena rico Esto suena bueno Con el gitano pero me lo Ahora voy palante sin freno, freno Dime, dime, quién se baila ahora Yo estaba primero Pero yo soy uno mejor Siempre sienta aquí mi heredia Dándote ese amor Oh Oye, que nada te voy a juntar para menos Ulta Yeah Oye, que nada te voy a juntar para menos Oye, que nada te voy a juntar para menos Se formó el rumbón Que nada te voy a juntar para menos A ver, que nada te voy a juntar para menos Que nada te voy a juntar para menos Gracias.